Informativo CDC Cuatro retroexcavadoras destruidas en el río Zabaletas es el resultado de nuevos operativos contra la minería ilegal que fueron dados a conocer durante la Junta de Formalización Minera del Valle. En este espacio, el Ministerio de Minas, la Gobernación y la CBC trabajan en la formalización y la lucha contra este delito ambiental. Allí también se resaltó que el trabajo logrado hasta ahora en el valle es modelo nacional. En la Junta de Formalización Minera del Valle del Cauca se informó a los nuevos alcaldes de la caracterización de 10 municipios y los resultados de los diagnósticos realizados en cada uno de ellos. Con el anterior se pretende disminuir los conflictos en municipios como Buenaventura, Cali, Ginebra, Viges, Andalucía, Cartago, Caicedonia, Jamundí, Ancer Manuevo y Zarzal. Hemos participado en proyectos de formalización minera que es el propósito de identificar, inventariar qué intervenciones se están haciendo en el territorio para conocer si hay una minería tradicional y incorporar estas actividades a prácticas que van acordes con el tema de la explotación minera y con el medio ambiente. Contando a los alcaldes los resultados que tuvimos el año pasado, como ustedes bien recuerdan, tuvimos tres sesiones en las que tuvimos un plan de trabajo, unos puntos a trabajar, una caracterización muy específica en 10 municipios del departamento, donde ya tenemos resultados claros de diagnóstico en dónde debemos ir a trabajar. La ACBC es la entidad que realiza la Secretaría Técnica de la Mesa y coordina acciones operativas, además del seguimiento a los compromisos adquiridos. Hacer unas estrategias que van dirigidas hacia el control de la minería ilegal, pero también hacia el trabajo social, hacia generarle alternativas de proyectos de vida que les puedan dar la posibilidad de tener bienestar. Durante la reunión se dieron a conocer los últimos resultados de una operación conjunta apoyada desde la Mesa Minera y donde se logró la destrucción de cuatro retroexcavadoras dedicadas a la explotación ilícita de minerales. Después de casi un mes de hacer inteligencia en el sector de Zabaletas, en el distrito de Unaventura, se logró hacer un operativo donde se destruyeron cuatro máquinas amarillas o maquinaria pesada. En los últimos 12 meses se ha realizado la destrucción de 46 retroexcavadoras en la cuenca del Pacífico. Es un récord contra la minería ilegal, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Indudablemente, eso es un reconocimiento que nos han realizado ya. La Mesa Minera del Valle del Cauca ha sido tomada como modelo en otras corporaciones regionales porque los resultados se ven. Durante la reunión se dejó claro que la CBC no expide títulos mineros. La competencia de la corporación es expedir la licencia ambiental, la cual debe tramitar antes de iniciar cualquier tipo de explotación. De resto, quien esté haciendo explotación sin título minero o sin licenciamiento ambiental o estudio de impacto ambiental está en la ilegalidad.